hola muy buenas bienvenidos a este nuevo vídeo qué tal cómo estáis estamos en need for speed underground y perdóname que he salido un poquito tarde porque básicamente estoy bajando el volumen porque me queda absurdo ahora mismo y nada quería traer algo algo antiguo porque luego subir vídeos de juegos actuales y obviamente también hay juegos antiguos que estaban bastante bien y bueno aquí tenéis el need for speed underground si no me estrello quita con el honda integra el primero el primer coche que podemos utilizar en el juego que no es nuestro y nada pues a ver qué tal lo pondré todo en difícil por supuesto tengo la configuración habitual hasta el día de hoy que es el 5 4590 junto con con la gráfica rx 550 va el juego a 60 fps porque obviamente no puedo más ya que mi pantalla es de 60 mi capturadora sólo graba 60 fps también o sea que poner más es un poco ridículo y nada pues aquí tenéis el juego he quitado por ejemplo el desenfoque en movimiento porque lo puse en su día y se veía bastante mal así que lo he quitado y he dejado todo en activado todo a máxima en máxima resolución que creo que son 1280 por 900 y algo o sea no es 720 y bueno yo veo los bordes negros pero vosotros no lo veréis porque yo los quitaré luego y dando el vídeo y poco más que decir sobre sólo que lo que estáis viendo no obviamente estoy jugando con teclado porque no puedo jugar con con mando he puesto de nombre en chemo rpm y nada alguno posiblemente pueda sonar a otros no estaba entre dan y close dan y close estaba también cese con de motor también estaba también super casos mike estaba también que más estaba art y ur pero bueno que me ha cortado obviamente porque no puedo grabar las cinemáticas no sé por qué ni tampoco el juego o sea que me tenéis que perdonar porque no pudo grabarlo pero bueno aún así quería traer lo que es el juego en sí lo que es la esencia que son las carreras y ahí también los coches tuning y obviamente lo que vais a ver va a ser con el 206 porque a falta a falta de renault que no hay renault o reno como queráis denominarlo pues hay peulló o pelló o sea que vamos a coger el 206 voy a vencer a eddy con con su nissan skyline con un 206 y es de no sé por qué me cierra quita hombre cuidado potencia pura y dura potencia francesa y bueno a ver qué tal se nos da con el 206 no sé si será el gti porque aquí no pone nada de gti y no sea antes me ha cortado con el tema de los nombres que a lo mejor se me ha ido el santo al cielo y eso que estaba entre esos nombres pero he cogido al final en chema pues por simple porque es el que cabía así que nada ahí le veis en chema dándole caña al 206 y bueno pues carreras facilitas está todo en difícil aunque no lo creáis de momento no tenemos nada no tenemos ni no tenemos ninguna mejora coche está de serie de stock los rivales no lo ponen fácil posiblemente fuera mejor con mando pero bueno en principio con teclado tampoco va mal lo malo que tenemos con el teclado es que al presionar la tecla gira del todo no no tienes un bueno no tienes el giro que sea más preciso no como tendríamos con un joystick o con un volante porque podemos calcular el ángulo de giro del coche pero con una tecla obviamente pues es giro a tope así que sería un poquito más más cochambroso pero bueno es lo que tenemos que sepáis que también he quitado la música muy a mi pesar porque la música de este juego me encanta pero con el tema del copyright pues te quitan la gracia realmente hay que pagar a los profes los profes a ver obviamente primero ganando a jose vamos a darle a continuar obviamente no puedo grabar el menú principal y tampoco las cinemáticas no tengo idea de por qué pero bueno estamos de vuelta vamos a competir en nuestro primer sprint que es una carrera en el cual tenemos que ir del punto a al punto b o sea no va por vueltas como en el anterior carrera mucho turn y mucha pero pero si son los inútiles los tres contrincantes no están al nivel competición de tracción de lantera no sé si el león será trasera al menos tiene pinta todo es competición ante todo tracción delantera también el tracción trasera se denomina propulsión pero bueno normalmente se suele decir tracción trasera ojo cuidado esa cinemática de repente haciendo creer como que llevas un bugatti chiron por cierto tengo un 207 van fenomenal pero yo me encanta a mí aparte del megan me encanta yo soy fanboy de renault para que no lo sepa no por aquí y así me pasó el el atajo estas primeras carreras a pesar de que están difíciles seguramente o difícil mejor dicho seguramente seguramente estén un poquito facilitas para que bueno estos primeros compases del juego pues pilles un poco el truco al coche a los controles y eso a las ros y a la mierda vuelve a moto jefe pues ya estamos de vuelta estamos en la primera prueba de derrape en este juego y efectivamente hay pruebas de derrapes y van a dejar el drift fuera aunque con un tracción delantera a ver aunque con un tracción delantera a ver bueno se puede derrapar han sido simpáticos los de EA los de Electronic Arts incluyendo que el que el Peugeot 206 tenga tracción trasera en estas pruebas tenga propulsión esto no se lo creen ni ellos estos derrapes con un 206 es improbable y verosímil y encima que ganes ganes a coches de tracción trasera como el 240SX o el Lancer que creo que el Lancer es tracción 4 supongo que habrá alguna versión propulsión pero normalmente el Evolution es tracción 4 creo si no recuerdo mal si no existe otra versión pero como son unos paquetes pues les vence un Peugeot 206 a un Lancer es una maravilla así que chupando un neumático asfalto bueno siguiendo la línea de primeras pruebas aquí tenemos la primera prueba en una carrera de drag drag muy habitual en Estados Unidos los drag cuidado cambio automático básicamente vamos a coger rebufo a ese Golf aquí Golf vamos vamos pillamos rebufo mira que pasote, mira, mira que pasote eh, como te quedas eh, tanto Volkswagen un peo yo coche francés oh oui, très bien bonjour je m'appelle Louise toma tu tapel je je lleva pel Daryl Daryl Dixon, tal, como como lo de The Walking Dead venga, hasta luego vale, a continuar muy bien, eh, teniendo en cuenta esta saga de primeras veces tenemos ahora una carrera en la cual eh, cada vuelta que demos nos elimina al último es decir, si yo estoy el último en la última, o sea, en la primera vuelta me van a eliminar directamente no me van a dar la opción de seguir la carrera ahora lo veréis cuando vaya pasando las vueltas que son tres, pues irán eliminando a los competidores que vayan quedando en las últimas posiciones ese ese, ese ese carro no lo comemos mirad, a la mierda el Golf jajaja hola chaval el Golf ha ido a la mierda pero a la mierdísima eso le pasa por tener un HDI si hubiese tenido un TDI como yo, por ejemplo, que yo tengo un HDI pues, obviamente, le iría mucho mejor la vida consumos de 5 litros a los 100 oh oh pii oh ahora, ¿qué pasó? te me ha dado el Lancer no, no está todo perdido la verdad que el juego queda un poquito Shosina sin la música a mí es que la música me encanta cuando hay música en un juego yo suelo fijarme mucho en la banda sonora y es una desgracia el no poder compartir con todos vosotros una fantástica banda sonora de este maravilloso juego Only for Speed siempre tiene buenas buenas bandas sonoras de grupos muy conocidos y eso está fenomenal y eso porque ha ido un pito ahí porque me han pitado no había ningún coche como veis el último hemos pasado de vuelta y ha sido eliminado y eso es a lo que me refería al principio intentando explicar la temática, ¿no? la finalidad de esta carrera esto de conducir a una mano es una cosa me recuerda a Toretto con una mano en el volante pues el Lancer viene lanzado y válgame casi la redundancia, ¿no? porque el nombre es un poquito así como de lanzado ya nadie gana mi 206 HDI 68 caballos bueno, en esta época no sé cuántos caballos tiene realmente el 207 tiene 268 así que el de esta pues tendré igual por el caso si no es un 68 pues será 70 o si no 90 porque normalmente suelen tener esas potencias a 200 kilómetros por hora, ¿eh? eso para un 206 es mucho, ¿eh? eso es potencia pero potencia de verdad o sea si tiene 68 caballos son potencia de caballos pura raza pura sangre existe a lo mejor coches con 300 caballos pero los caballos son así un poquito tirando a cobardes, ¿no? como así a congojados este coche tiene 68 caballos pero de pura potencia de puro perigrí caballos de calidad cuatro cilindros ahí está venga primero otros 625 dólares al bolsillo cuidado, me voy a salir de pobre pues estamos de vuelta vamos a hacer un torneo vamos a aprovechar estos torneos para despedirnos, ¿vale? en los vídeos ya que cada 4, 5, 6 carreras normalmente suele haber un torneo de 3, 4 carreras así que vamos a utilizar estos torneos para despedirnos para que no sea el vídeo muy largo, obviamente intentaré intentaré hacerlo lo más amenos posible porque puede salir aquí vídeos de 40 minutos y es algo que a lo mejor pueda cansar así que vamos a intentar hacerlos un poquito cortitos bueno, que cortitos no significa que duren 2 minutos pero que me entendéis vamos vamos, enchemao que tú puedes no sé ir por aquí normalmente se puede ir por el medio pero creo que haciendo la recta por el medio creo que se pierde tiempo así que vamos a hacer siempre ese tipo de recta bueno, esa recta la vamos a hacer siempre por los laterales uff un besazo de ahí en los morros que le he dado al al de correos ya ves ahora ha dicho el de correos oh my god stupid stupid driver mt le he encasquetado encima yendo en prohibida eso no está bien nunca hay que ir en prohibida chavales ni bebidos tampoco porque si vamos bebidos vemos ahí los coches dobles no lo digo porque lo haya hecho yo sino porque ha sido un amigo yo no bebo eh no bebo ni fumo yo soy un sano yo soy sanote yo apuesto por la... por el fitness por Fausto Murillo Siona que me pactú que quisima proteína banana yo veo a pico de oro y a... power explosive me gusta me gusta ver como me explica como hay que poner los glúteos al hacer la sentadilla es que madre mía de verdad yo tengo una obsesión por comerme los esquinazos me gusta hacer las curvas muy... muy cerrado y así pasa que... que me como toda la esquina y más con... con el teclado que es muy... difícil de controlar el giro muy bien ahí estamos primero los primeros 8 puntos 8 points muy bien siguiente carrera vamos allá segunda carrera ahí está el Peugeot sacando su morro bonito frontal y el culazo que tiene el... el 206 una buena... trasera todos con... con MX5 que pasa que os hacían lote o que? ahí en la Mazda vean ahí... descuento a grupos y decidís compraros todos el mismo coche con lo fácil que es ir a la Peugeot y compraros un 206 206 HDI una potencia abismal pura potencia francesa como ya he dicho anteriormente Francia estaría orgulloso si algún día me está viendo Renault o Peugeot ya sabéis podéis eh... poneros en contacto conmigo conmigo perdón dejadme algún cochecito así para que os haga propaganda un canal pequeño humilde sin ataduras además... yo suelo decir las cosas como son yo no suelo ser un... un falso a mi no me paga nadie pero... si... me pagáis vosotros yo diré... maravillas de vuestros coches diré que son lo mejor a pesar de que... me voy a quedar tirado en carretera por culpa de algún... componente en mal estado que pueda... voy a tener vuestros coches así que ya sabéis yo y yo Renault poneros en contacto conmigo os quiero os quiero poner una mano en el cuello y ahogaros jajaja no veneno hay que ser siempre buena persona nunca apostar por la violencia me gusta Dragon Ball pero no... pero no hasta la altura de ser como cel como célula en español pero que hace? pero que hace? que hace? ya dan dos vueltas además he perdido no? pero perdido pero... wow joder chemao eh te has comido todo el taxi bueno pues nada perdida a ver que le vamos a hacer no voy a repetir la carrera porque creo firmemente en mis posibilidades creo que puedo ganar osea no ahora obviamente digo el campeonato ahora ha hecho el ridículo mayormente bueno pues nada ala hemos llegado segundo seis puntos six point bueno vamos ganando en principio ha ganado uno que ha quedado el último creo que en la primera carrera pues aquí estamos de vuelta con la rubia que nos va a dar la salida o rubia parece rubia o pelo verde vale vale vamos a ver que tenemos por aquí vamos a coger siempre el atajo un atajo fácil de pillar a ver muy bien aquí podríamos haber hecho el atajo también pero... me lo he pasado básicamente uff uff curva un poquito cerradita eh estos saltos son un poco puñeteros porque normalmente ahora porque no hay muchos coches pero cuando vaya avanzando el juego que hay más coches pues en esos saltos no ves y claro te comes los coches de una manera apoteósica joder madre mía frenos de tambor dice que tiene el 206 lo de tambor y encima marca Nisu y su madre lo conoce normalmente se diría con una palabrota pero he preferido prescindir de ella que si no me censuran el vídeo vale vamos a ir a hacer esta curva sin el atajo porque creo que salimos con más con más velocidad así que a la larga creo que saldría mejor no hacerlo bueno lo que decía que estos saltos son un poco peligrosos peligrosos son cochambrosos son basura no son saltos cinematográficos son saltos que te llevan a la muerte vale pues primero ocho puntitos vale hemos vencido a Carl y a Stefan vale 22 puntos no hemos ganado todas obviamente 6200 vamos a ir dejando por aquí obviamente no puedo como ya he dicho ir a la pantalla del menú principal porque normalmente me despediría ahí pero en este caso como no puedo pues obviamente aprovecho para despedirme aquí espero que os haya gustado la iniciativa porque me gustaría traer juegos antiguos también al canal que no sea siempre juegos modernos y nos vemos en próximos vídeos os mando un fuerte abrazo y chao pescado como diría el rincón de Steve alpha en el jardín pero claro el rato